¡Oy! 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 ¡Oh, my bitch! Ya sé bien, baila Roby Ahora quiero que asisten los soles Que suenen ya los tempores Soneros de bailadores Soneros de bailadores Quiero pedir el ritmo Soneros de bailadores Ahora sí quiero y quiero que hacer como claro Soneros de bailadores Quiero pedir el ritmo Soneros de bailadores Quiero pedir el ritmo Soneros de bailadores Quiero pedir el ritmo Quiero pedir el ritmo Soneros de bailadores Quiero hacer las rutas para la venga ¡Gracias!